Gente decente, el huaca nuevamente en el ambiente Este es un tema que no entiende mucha gente Los traquetos saben que el huaca no viene Y ya se acabó esa vida que llevábamos Que no tenía nadie que tú pasabas para amor Y unos zapatos viejos pasaste esas a tacón Y yo me convertí en traqueto el patrón La vida cambia, yo soy ejemplo, vivo ahora controlo el área Tengo una nueva y muevo cuando guardo espalda Se cuida mi familia por si algo pasa Se forma un fuleto, quién sabe una emboscada Me salga un chacalipas, una desgracia Y no entiendo por qué la gente es así Si mando mercancía, todos se fijan en mí Cuando no era nadie, se burlaban de mí Decían que no trabajo y que yo prendía el week Ok, dem, ahora yo estoy activao Si te molesto en algo, ven y dilo frenteao Si no te perjudico, cojo tu esquina callao No te conviertas el sapo que te pico chocao Cuanto no coro no va, cuanto no le han pegao Yo corro con la suerte de mover lo mío, mudo y callao El tiempo hoy está conmigo Si estoy metido en esto lo hago por mi CEO Con mi wife, mi familia muevo varios kilos Sé que a pecadores un día le llega su huicio Y el tiempo hoy está conmigo Si estoy metido en esto lo hago por mi CEO Con mi wife, mi familia muevo varios kilos Sé que a todos pecadores un día le llega su huicio Muchos no entienden cuando uno vive mal La nevera vacía, no hay conflicto pa' me endrogar Cabreo del menú, precio me la tuve Que ingenio no es lo correcto Pero no hay trabajo y toca ventila Ey, yo sé que esto no es un walk on route Que tengo que jugar vivo con quien muevo a mi lado Porque hay buco, man, y quieres ver que tú lo has ayudado Te das cuenta que yo mismo te he imaginado Y a mi familia yo la tengo montada Esa es la mente cuando elige traquetia No sea bruto y piense solo en vanidad Que la avaricia es un riesgo y pere que no quede na' Y a mi familia yo la tengo montada Esa es la mente cuando elige traquetia No sea bruto y piense solo en vanidad Que la avaricia es un riesgo y pere que no quede na' El tiempo hoy está conmigo Si estoy metido en esto lo hago por mi CEO Con mi wife, mi familia muevo varios kilos Sé que a pecadores un día le llega su juicio Y el tiempo hoy está conmigo Si estoy metido en esto lo hago por mi CEO Con mi wife, mi familia muevo varios kilos Sé que a todos pecadores un día le llega su juicio Este es un tema y una voz de alerta Pa' los manes que están metidos en ese esquema Cuando se caen no aguantas la condena Y llaman a mamá todos los días como nena Tú sabes que yo estoy hablando el pulpo Tú sabes que yo estoy hablando Todos los manes que están traqueteando pa' sacar su familia adelante Todos los manes que están moviendo dos, tres, cuatro, cinco kilos Yo estoy metido en esto lo hago por mi CEO Yo estoy metido en esto lo hago por mi CEO Yo estoy metido en esto lo hago por mi CEO Yo estoy metido en esto lo hago por mi CEO Yo soy metido en esto lo hago por mi CEO Yo soy Gabriel Vázquez, ahorito, ¿sabes cuál es la que es? Todas las redes sociales de Wakaismá Tal estudio